Como cada martes, la bienvenida a Diego Bossio, titular de la ANSES. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, un gusto, un placer. Están expectantes nuestros amigos del otro lado en casa, aquellos que hicieron llegar sus inquietudes. Por ejemplo, Emilio Hilda, Carlos Salvador, Franca, Héctor, Luis, Hugo. Ahí vienen las respuestas de la ANSES a todas las inquietudes que han hecho llegar. ¿Empezamos? Dale. Emilio Montagnoli deja su documento de identidad, 1.994.409. consulta por su expediente de reajuste por sentencia judicial. Bueno, como decimos siempre, en el caso de Emilio ha sido resuelto favorablemente la sentencia judicial, pero lo que quiero aclarar es lo siguiente. La sentencia judicial se paga en ANSES una vez que haya sentencia firme por parte de la justicia. Esto lo he dicho en alguna oportunidad. En este caso, el juez dictaminó sentencia favorable, dictaminó un nuevo haber jubilatorio para Emilio, dictaminó un retroactivo. A partir de diciembre de este año, concretamente a partir de mañana, del 2 del 12 va a estar disponible el pago retroactivo, y a partir del 23 del 12, antes de las navidades, comenzará a recibir su nuevo haber jubilatorio, que le va a llegar una resolución a Emilio en el lugar de pago y demás. Pero lo que me interesa aclarar es que ANSES paga sentencia una vez que está firme por parte del juzgado. Muy bien. Hilda Carati deja su DNI, pregunta por su trámite de jubilación con adhesión a la moratoria. Bueno, en el caso de Hilda, también fue acordado la jubilación con adhesión a la moratoria. Recordemos que es un régimen por el cual se completan haberes hasta 1993. En el caso de haber tenido irregularidades en el pago de los haberes, o porque la empresa no se los efectivizó, o porque eventualmente no trabajaban de manera formal, bueno, se regularizan haberes, una vez que se regulariza haberes, eso se hace en la AFIP, el ANSES te jubila. Ese trámite, habitualmente las familias iban a un gestor a hacerlo, lo que les quiero decir que ANSES tiene oficinas de atención y asesoramiento ciudadano que lo hacen gratuito, que no es necesario ir a ningún abogado, se hace gratuitamente, se calcula y se inicia el trámite jubilatorio. No solamente el inicio del expediente, que es gratuito, sino también el asesoramiento para poder incorporarse a la moratoria. Hay más consultas. El DNI 4.609.833 pertenece al amigo Carlos Manzi y quiere saber acerca de su trámite de jubilación, qué está pasando. Bueno, el trámite de jubilación de Carlos está en una etapa de verificación. ¿Qué significa eso? Que tenemos que verificar que efectivamente trabajó en algunos lugares que no están en la base de datos de ANSES, no están en los expedientes de ANSES. Este trámite es habitual, se hace normalmente en casi todos los trámites jubilatorios. Lo que yo aconsejo es iniciar las verificaciones previo a los años a jubilarse. Entonces, uno tiene el expediente jubilatorio, el expediente previsional al día, con la verificación comprobada por los agentes oficiales de ANSES. Entonces, en el momento que se dan los requisitos de jubilación, automáticamente se jubilan. Incluso que se puede hacer por internet. Perfecto. Hay otra consulta. Salvador Santo Mauro pregunta acerca del estado de su caso de reajuste. Bueno, lo que decíamos en el primer caso, Salvador tiene un pedido de reajuste por su haber en una sentencia, pero no tiene sentencia firme. El mismo está en el juzgado de primera instancia de la seguridad social número 6. Yo le sugiero que averigüe. Hay una página web que es www.pjn.gov.ar y ahí puede averiguar en qué estado está el expediente en la justicia. La señora Franca fue muchos años docente, ¿no? Bueno, así se jubiló. Franca de Alessandro se llama y pregunta o consulta por su estado de jubilación docente. Bueno, los docentes tienen un régimen especial, como es Régimen Especiales Jubilatorios. Básicamente están asociados a los docentes y a actividades insalubres. La construcción, los radiólogos. En el caso de los docentes hay un decreto, el 137 del 05, que genera un complemento docente. En este caso, empezará, fue acordado ese complemento docente en Loday Tigre, en la provincia de Buenos Aires, a partir de diciembre de este año, concretamente a partir del 13 de diciembre, va a estar cobrando, en el Banco de Compañía Financiera Argentina de Don Torcuato, va a estar cobrando el haber complementario. Respuestas para jubilados y pensionados o los próximos jubilados. Héctor Casol, justamente pregunta por su caso. Bueno, próximo jubilado, porque a partir del 9 de diciembre va a ser jubilado, va a poder cobrar en el Banco de la Nación Argentina, en pocos días. Fue acordado en estos días, así que está recibiendo en su caso una resolución, con todos los datos, con los retroactivos, desde el inicio de la jubilación, pero ya es jubilado Héctor a partir de estos días. Y ahí fue la buena noticia para el amigo Héctor Casol. Luis Ángel Soria, otro tema, consulta por el Estado del trámite de subsidio de contención familiar que inició en una oficina del Correo Argentino. Bueno, exactamente, eso se puede iniciar en las oficinas de ANSES o en las oficinas del Correo Argentino. ¿Qué es el subsidio de contención familiar? Cuando fallece un jubilado o un pensionado, cualquier familiar o cualquier persona que acredite el fallecimiento y que lleve una factura o la acredite el gasto del sepelio, puede cobrar el subsidio de contención familiar. Era de mil pesos, la Presidenta lo llevó a mil ochocientos pesos, y en este caso, el 16 del 12, en el Banco San Juan de Maipú, provincia de Mendoza, va a poder cobrar los mil ochocientos pesos del subsidio de contención familiar. Muy bien. Y la última consulta por este martes. Hugo Alberto Aprea, se llama el amigo, consulta por su jubilación, que inició en la delegación Liniers de ANSES. Sí, concretamente, bueno, lo mismo que en el caso anterior, también va a ser jubilado a partir del día martes, 6 de diciembre, va a poder cobrar la jubilación en el Banco Supervil, Sucursal Saavedra. Inició la jubilación en Liniers y, bueno, ya está el alta, va a recibir seguramente una resolución con todos los datos, el haber jubilatorio y los haberes pagos desde la fecha que inicia la jubilación. Gracias, Diego. ¿Hoy a las 13 va a estar el Senado? Sí. Ustedes saben que hay una comisión bicameral de control de los fondos que administra la ANSES, que antes eran administrados por el sector privado, por las AFJP. Es una comisión bicameral de senadores y diputados, y para nosotros es una oportunidad para mostrar todo lo que hacemos, para mostrar la evolución de esos ahorros de todos los argentinos, de los trabajadores argentinos, dónde se invierte, cómo se invierte, y cómo han crecido, porque han tenido un crecimiento significativo, pasando de menos de 100 mil millones de pesos a más de 170 mil millones de pesos, y bueno, vamos a dar cuentas al Congreso, como lo hemos hecho hasta la séptima vez que vamos, y bueno, creemos que es una oportunidad para mostrarle a los legisladores cómo se administran los recursos, que vuelvo a repetir, son de todos los trabajadores argentinos, los jubilados de hoy y fundamentalmente los del futuro. Gracias Diego, hasta el martes que viene. Diego Bossio, titular de la ANSES.